Bueno, estamos con el señor de Emergencia Nacional, señor Francisco Antonio. Bueno, ¿cuál es la situación en este momento, don Francisco, en la zona del INPE? Bueno, estuvimos haciendo un recorrido con el señor Intendente y gente de su gabinete y realmente encontramos zonas donde están muchas viviendas bajo agua. Inclusive se nota por las viviendas ya que el cauce del arroyo está bajando. Bueno, en vista de que son muchos, muchas son las viviendas que están afectadas, hemos llegado a un acuerdo aquí con el comandante de Comando de Ingeniería y habilitar un albergue provisorio, ¿verdad? Un albergue provisorio para la gente que quieran ir ahí a pasar la noche. Eso es muy importante recordar. Es para pasar la noche, van a tener ahí comida caliente, colchones secos y también el apoyo del hospital regional del INPE donde van a tener atención médica en la reunión que se realizó aquí en la oficina del señor Intendente, en presencia de la policía, en presencia de la gente de los bomberos y del hospital, ¿verdad? Entonces es muy importante esta coordinación ya que de esa manera estamos centralizando lo que es la respuesta. ¿Cuántas familias están siendo afectadas en el, aparentemente serían el bosque y el palmar? ¿Cuántas familias? Y bueno, mirando así en forma rápida, porque te voy a ser sincero, no se podía entrar. Hemos pasado con la camioneta y haciendo un conteo rápido, un mínimo de 200 familias. 200 familias. Sí, sí. Bueno, el teléfono de emergencia que se está dando desde la comisaría, el 780 o 101, señor Intendente. Así mismo, así mismo. Queremos centralizar como un sistema de emergencia, como un sistema de llamado, ya que de esa forma sería más fácil la coordinación, ¿verdad? Una vez que reciban ellos el llamado, entonces ellos pueden recogerle y llevarle hasta el lugar del albergue. Se han movido rápido todas las autoridades locales, también me estoy dando cuenta. Y bueno, creo que eso hay que destacar también, ¿verdad? La rápida acción de la gente de la municipalidad también. Cabe recordar también que nosotros estamos asistiendo a otras zonas, como es Luque, Mariano Roca Alonso. Entonces, pero sí, estamos aquí para ayudar y para hacer en común acuerdo, ¿verdad? El trabajo de poder ayudarle a nuestra gente. ¿Se está centralizando solamente en estas dos zonas o hay otras zonas afectadas? La que yo estoy manejando es Luque y Mariano Roca Alonso, ¿verdad? Y también la zona de limpio, que aquí ya tenemos solucionado. La zona de Luque sí también, ya tienen sus albergues y ya están todos totalmente teniendo las respuestas correspondientes para la familia. ¿Están totalmente identificados las personas de emergencia nacional? Porque generalmente siempre hay gente que arma su equipo o su grupo de ayuda, eso también pasa mucho, ¿verdad? Claro, claro, claro. Sí, estamos con el chaleco, como usted está viendo, el chaleco identificatorio de la Secretaría de Emergencia. Correcto.